La postura boliviana es que la agenda con Chile es una agenda sin exclusiones. Esa es la frase clara. No tenemos exclusiones, es decir, el tema marítimo nunca va a ser excluido de la agenda bilateral. Es más bien un tema que es transversal a toda nuestra política exterior en lo que se refiere a las relaciones bilaterales con Chile. ¿Se tiene ya fecha para presentar la demanda a la AIA? No, no, no se tiene fecha. Se la está elaborando. Va a ser presentada cuando tenga que ser presentada, cuando realmente esté sólida, robusta y consistente. Existen avances parciales, pero ninguno conclusivo. A eso se refería el presidente. El cambio de gobierno que hubo entre Bachelet y Piñera ha truncado muchos procesos que estaban en marcha. Entonces, en muchos de los temas, los más importantes, los puntos 6 y 7, por ejemplo, que se refieren al tema marítimo y silala, ha habido un truncamiento de una agenda de trabajo permanente y constante que lamentablemente requiere más que un periodo presidencial. No, que es de cuatro años en Chile. Y no concluimos muchos procesos. De momento no tenemos ninguna noticia. Como habíamos mencionado en reiteradas oportunidades, Chile, quien es el que pospuso el anterior mecanismo, debería ser quien lo convoque, ¿no? Quien lo promueva y quien le anuncie una nueva fecha. Chile no lo ha hecho. No teníamos ninguna noticia. Bolivia está a la espera, ¿no? Bolivia está a la espera de la propuesta concreta, factible y útil que se comprometió Chile. Las relaciones diplomáticas son así. Hay ciertos temas que están en uno de los dos países. En este caso es de Chile. Chile tiene que dar un paso adelante en este tema.